Bueno, hola para los precavidos incautos que están escuchando. Hoy no doy una, como siempre. A ver, voy a volver a ejecutar algunos temas. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Bravo! Solamente una vez Solamente una vez lo puede haber pedido Guján El... no El ataque militar Gustavo Fernández ¿Sí? ¿Yosef? Hola, ¿yosef? ¿Me metiste solamente una vez? ¿Me metiste? Solamente una vez Ah, me metiste, ok Aguí, 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 agui, aguí, 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 ¡Gracias! 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 Romeovi Juliet, Manuelita, Viejo Corazon ¡Gracias! 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 Antonio Mascolo Antonio Nacho Eguia Nacho Evelyn Harper Evelyn Arturo Ceballos Arturo Arturo Miguel Frias Miguelito Alejo Ana Villa Demirle Rocio Toledo ¡Oh, Rocio! Abuelita Lorenzo Abuelita Lorenzo Adiós 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 Música Y estoy ya perdido y no sé dónde debo leer Esta chacarera que me ha mandado mi amigo Luis Aguilar Y todavía no la he estudiado y no me la he aprendido Y todavía tengo que leer un poco de pelotudo Porque no me he memorizado, pero pronto lo haré Música 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 ¡Gracias! 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 ready ¿viste?! ¿Estás tocando como el olio? Por favor, y a mí le di Karatoprak Samba Sul. ¿Karatoprak lo toqué? No. Samba Sul es el dúo. Hicaru, Facundo, Patricia, Nathalie, Gerard. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Alijo. Salvador. Cecilia López. ¿Dónde estás vas a la grabación? Cecilia, estás corriendo por ahí. más colo Antonio no creo Audrey, ¿no está Cristina Lanús? Cristina ella toca bien Jiménez Levy, no yo Cristina Cristina Lanús Lanús sí no 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 ¿por qué está siempre tan desafinada esta guitarra? ya no se puede tocar todo suena siempre un desafinado y el afinador se cagó se rompió las piernas llamando a más y no me quedo afinar por eso toco siempre desafinado con una guitarra que desafina cada día más no 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 hazlo y no 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 Este sí más que sí es un no Y el sol bien desafinado, nublado No se le ve la corona al sol 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 ¡Gracias! 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 No, no, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¡Nos vemos! Y bueno, también, ¿no? ¡Chao! ¡Chao!